¡A muerto! ¡A muerto! ¡A menina! ¡A menina! ¡A menina! La demente, como se conoce en el argot artístico de la República Dominicana, se va a conocer a través de una entrevista que dio para YouTube a una plataforma en la República Dominicana, donde es especificada la forma en la que conoció a Rochi R.D. y decía ser parte de un grupo de chicas que lo ha acompañado. Rochi R.D. tiene una acusación de violencia, aunque en las últimas horas se ha debilitado el caso debido al retiro de la querella por parte de la parte acusadora, no más es cierto también, si bien es cierto esto, también es cierto que el Estado Dominicano es el agravado en esta situación. La acusación la lleva el Estado Dominicano y puede seguirla, no la ha retirado y podría acumular hasta 10 años de prisión de ser demostrada su culpabilidad. El caso de Rochi fue trasladado a la cárcel de Najayo, no a la victoria como él supuestamente habría pedido o como deseaba que sea. Mucha gente me pregunta, Brea, ¿qué puede pasar con la demente? ¿Le conviene a Rochi que ella aparezca o no? Bueno, yo les voy a decir los pros y los contras de esta situación. El pro es que, bueno, ella asuma toda la culpabilidad, que diga que Rochi no la conocía, que diga que Rochi no estuvo con esa menor, que ella miente, esa es una que la pudiera salvar. Ahora bien, si la demente negocia con la justicia y le dicen, te vamos a dar 10 años, pero si tú hablas o dices esto, como ha pasado en casos de corrupción, si dice esta verdad en caso de que sea verdad, entonces ella para librarse pudiera acusar a Rochi Herrera. Yo creo que aquí hay un tema de que ella debe decir la verdad, de ser leal a sus principios y no decir algo que vaya en contra de la verdad, que salga la verdad. La flota es lo ideal en este tipo de casos. La realidad es que cuando se habla de casos de menores de edad, la justicia dominicana es bien celosa. En este caso, estamos ante una justicia que le falló a la menor de edad y le falló a Rochi. Le falló a la menor de edad porque no le dio las condiciones a su madre, ni educativas, ni de formación para evitar esto, ni de crearle un sistema de seguridad a nuestros jóvenes, niños y adolescentes. Están bajo su libre albedrío y la muestra es que todas las maternidades de la República Dominicana están llenas de menores dando a luz. Unas 28 mil menores de edad dan a luz cada año. ¿Por qué le falló el sistema a Rochi? Porque el sistema, a él tampoco le dio oportunidades ni de educarlo, ni de orientarlo, y quizás permitió también que él se mantenga en ese círculo o vea esto como algo normal, estar rodeado. No así de estar con una menor porque esto es una acusación que debe ser demostrada con pruebas contundentes por el Ministerio Público. Yo creo que la presunción de inocencia la merece cada ser humano. He visto mucha gente comentando, ah, que tú, que están defendiendo a... Yo no defiendo a nadie. Si es culpable que le caiga todo el peso de la ley. Ahora, ¿a ti no te gustaría que un hijo tuyo caiga preso y digan que es culpable antes de que un juez lo demuestre, las pruebas? Entonces yo creo que debo ser coherente como comunicador y el respeto que me he ganado es basado en la realidad. Una menor de edad es sagrada. Nadie puede alegar desconocimiento ni tampoco se puede alegar que la menor tenga milla o no. No, es menor, no es atenuante. En los casos de menor de edad no hay atenuante. O sea, no hay nada que pueda ablandar este hecho y hacerte a ti no pagarlo. Porque cuando se trata de una menor de edad, se supone que ante la ley no tiene capacidad para discernir. El alcohol te lo venden después de 18 años aquí, en Estados Unidos, después de 21. ¿Por qué? Porque a esa edad es que supone el estado que ya tú estás listo para tomar una decisión de lo que aceptas con tu vida. Tú le das alcohol a una menor de edad y fácilmente te acuestas con ella. Porque no tiene la misma capacidad que una adulta, dice a mí, de decirte que no. La misma capacidad, la misma preparación mental y psicológica. Entonces, eso no se puede justificar. Lo que tampoco voy a permitirme justificar es que digan que Roche es culpable sin que un juez lo haya demostrado. Esperemos que el debido proceso se agote y que pasen las cosas como deben de pasar en este tipo de situaciones tan difíciles para un exponente. Señores, hay que recordar que ya artistas como Vaqueroa ha estado en prisión. Después de eso tuvo una pequeña baja Don Miguelo también. Lápiz estuvo en prisión en algún momento. Todos con situaciones diferentes. En el caso de Lápiz estuvo en prisión por un tema de unos menores de edad. De una fiesta que hice que salió en una foto, pero apresaron al Lápiz. En el caso de Don Miguelo, situaciones de pareja. En el caso de Vaquero también. Otros exponentes han tenido situaciones. Siempre hay que recordar el caso de nuestro amigo Luis Zapata Sánchez, que se casó con la supuesta víctima a pesar de ser su esposa. Se chupó 10 años en prisión porque el Estado siguió el juicio, siguió el curso de la situación. Yo quisiera que todos los casos se sigan. Un hombre me llamó con lágrimas en sus ojos en estos días. Que unos menores estuvieron con sus hijas, con su hija. Que había videos. Y la justicia no ha hecho nada. Porque no es rochi. Ahí es donde yo digo que nuestra justicia no puede ser tuerta. Y todos los casos deben de ser tratados con la misma rigidez, con la misma dureza. Para evitar de una vez y por todas que las menores vayan a la maternidad. Una menor lo que tienes que estudiar, pero nuestras menores están desacatadas. Porque los padres no las cuidan, pero tampoco tenemos un Estado que le meta presión a los padres. Tampoco tenemos un Estado que le dé oportunidades de hacer otras cosas. Ya no hay costurera en los barrios. Ya no hay mujeres que no hay que cosas, no hay que planchen. Porque la menor lo que están pensando es el inculque en las casas que hay que tener un hombre con dinero para sobrevivir. Esa es la realidad. El Estado está evitando esto. El Estado está metiendo presos a los padres que están obligando a sus hijas a prostituirse. Bueno, agarremos este caso y todos, incluyendo a los medios de comunicación que solo hablamos disparates cuando se trata de generar sonido. Por eso subo poca cosa a mi canal. Debo de hacerlo un poco más, darle más calor a ustedes. Pero la realidad es que los medios de comunicación nos hemos vuelto parte de un circo mediático que no apoya ni aporta nada a las menores. Gracias por estar aquí con este servidor Brea Frank. Suscríbete, comenta y comparte este video. Y déjame saber tu opinión. ¿La demente le suma o le resta al apresamiento de Rochi? ¡Hola, buenos días! ¡Está muerto, está muerto! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! Estados Unidos no quiere nada, no quiere ver, no quiere saber de las personas que cometen delito contra menores. Si a Rochi, la justicia dominicana lo declara, le da prisión preventiva, tú sabes, porque no es el juicio, es como para seguir buscando pruebas. Preliminar. Si a Rochi dice algo, sus posibilidades de ir a Estados Unidos se reducen a 1.1. De hecho, yo creo que ya eso es una opción muy viable, porque actualmente ya las embajadas americanas, cuando te van a aprobar una visa, te piden redes sociales, te googlean y todo este tipo de cosas. Y si ellos, como embajada, van a investigar a Rochi, aunque la sentencia, es mi opinión, salga como inocente, ya todo ese escándalo, todos estos titulares que hemos dicho y hemos hablado durante todos estos días, yo creo que embarran un visado. No, pero si dicen, ah, no, libertad, no, ya, porque... Eso es lo que se queda, eso es lo que se queda. Pero tú sabes que cuando tú pides un visado, el que te atiende en la casilla es autónomo. Pero en el caso de los artistas... Y ellos por cualquier disparate, por cualquier cosita. Pero lo que pasa es que eso es muy relativo, porque primero esa opción, eso viene con una preaprobación de los Estados Unidos. Y en el caso de los artistas, si él es declarado inocente con papeles, no le pueden decir que no, un oficial no puede decirle que no, porque es a ir a trabajar. Ahora bien, si a él lo declaran culpable, se guayó. Hay otro caso ahora. Todo el mundo está opinando del caso Rochi. Y no todo el mundo está opinando, dando su opinión, sino hablando como que le ha pasado esa situación, como que usted es un juez, como que usted es un abogado, o como que usted es dueño de la verdad absoluta. La verdad absoluta.